Hola, ¿qué tal muchachos? Aquí en el carro estacionado, listo para hacer la calificación, la evaluación de los jugadores de la América que consiguieron un empate frente al cuadro atlético nacional en el estadio Atanasio Girardot. Antes saludo a la gente de la pañalera María Alejandra, que queda en la 10 con 11 en pleno centro de Cali, y la pañalera María Clara, que queda en el barrio Cristóbal Colón. Bueno, esos son mayoritarios, mayoristas, perdón, mayoristas. Nos metemos en la calificación. Antes de ir a la clasificación, quiero decir que no entiendo y no entenderé por qué Juan Cruz Real no rompe nunca el 4-3-3. Salió con batalla cuando Puebla salió con Carrascal, tener mejor tenencia, adelantar un poco a Jesús, y con esto América tener mayor tranquilidad en su zona de volantes, mayor manejo de la pelota, y no permitir que por momento Nacional tuviera la pelota y América estuviera correteando detrás de ella. Al final, el punto es valioso, no por lo que hay en la tabla de posiciones, porque en la tabla de posiciones se necesitaba ganar, sino que el punto es valioso porque fue frente al cuadro atlético nacional, y se sigue en esa seguidilla, valga la redundancia, de conseguir buenos resultados en Medellín frente a un rival supremamente directo y en un clásico como es el cuadro atlético nacional. Graterol, ayer no tuvo, mira que Nacional tuvo la pelota, pero que digamos Graterol, tuvo un trabajo impresionante. Ustedes me lo recuerdan, yo no lo tengo claro, no lo tengo preciso. Seis puntos para Graterol. Me voy para la zona derecha, el cuadro escarlata. Arrieta, Arrieta, qué autogolazo que hizo Arrieta. Pero también cómo se proyectó, no una, sino dos veces a Arrieta, y en una de ellas colocó la pelota del empate, el primer empate de la América de Cambindo. Pero sigue América teniendo falencias en su zona defensiva. Arrieta, sin embargo, ayer, cuando estaba perdiendo el año con ese autogol, logra ese pase, pase espectacular, que le da a Arrieta un punto más. Seis puntos para Arrieta. Los dos centrales, uy, ayer sí que tuvieron problemas, en especial Ortiz. Pero, uy, ayer tuvieron lío los centrales por montones. Arlan los enloqueció. Vladimir Hernández se le tiraba para un costado, pues hacía fútbol interior, y también los enloquecía. Ese Alves sin nada, ese Alves ni con Junior ni con Nacional. Por ahora eso no rinde, ese jugador Alves. Y además un peleón, un codazo que le metió a Torres, que lo único que no vieron la roja. El VAR vio la roja. El central no vio la roja. Porque si el VAR llama, es porque el VAR le está diciendo, allá hay roja. El central dice, no, amarilla, es que el codazo fue suavecito. Fue una intencioncita de codazo. Intenciones roja. Ahí era la roja para el jugador Alves de cada Nacional con 10 jugadores. Cinco puntos para Ortiz. Cinco puntos para Marlon. Porque Marlon se ve mal, ante la imprudencia en algunos momentos del partido que tiene Ortiz. Costado izquierdo. Nicolás Giraldo. A ver. En salida lo intenta. En marca lo cogió Gerson González. Lo cogieron con Harland. Y en la primera parte le hicieron doblaje. Y siempre a espalda. Siempre a espalda. De ahí nace el centro. El centro para el primer gol. Cuando cabecea mal. Pero ya habla de Miran Hernández. Había comido un cabezazo. Eh, chiquitico. Ya había tenido una jugada importante. Entonces, pierde el examen Nicolás Giraldo. Cinco puntos. Me voy para la zona de volantes del cuadro Escarlata. A Párez le tocó guerrear solo. Paz guerreé solo como siempre. Volteé, volteé. Es que frente a Nacional no puede darte el lujo de colocar un solo volante cinco. Yo creo que el doble cinco es importante. El, eh, Juan Cruz cree que con el doble cinco, con Jesús, no va a tener lío. Pero es que no va a tener lío de pronto con Chico, con Patriotas. Pero frente a Nacional es complejo. Porque Nacional tiene muy buen manejo de la pelota en la zona de volantes. Y uno ha metido un doble cinco, meto a Carrascal, meto a Paz y adelanto a Jesús. Ya, lo repito. Esa era mi fórmula. Paz siete puntos. Ayer de nuevo tuvo pulmones. Paz. Jesús. Bueno, Jesús. No solamente el jugador que sigue manejando los tiempos. Por el momento se ve perdido. Pero, hombre, le ha dado a la América ya que recuperó un punto ayer. Y, ojo, que le dio tres en estos días. Cuatro puntos. Jesús pisando área. Pisando área. Si está de volante cinco, no va a pisar área. O le va a quedar más fuerte la pisada del área. Yo le pongo a Jesús sin ningún problema siete puntos. Lo mismo que a Paz. Me voy más adelante y me encuentro con el Nietzsche. No, qué partido. Lleva Nietzsche dos partidos muy por debajo del nivel. No te pueden convocar a la Selección Colombia a microciclo y bajar el nivel, papá. No puede suceder. Por el contrario, tuvo que haberse una inyección anímica para que treparas el nivel. Nietzsche, ¿qué pasa? Cinco puntos ayer. Santiago Moreno sigue siendo el de las oportunidades, el de los encuentros, el de la busca. Ayer tuvo uno de los primeros minutos que de nuevo fue a las manos, en este caso, de Aldair. Pero Santiago Moreno es el que pisa área, pero en Marca ayer no le colaboró en nada a su lateral. Ayer el hombre estuvo de la mitad para arriba y se proyectaban los laterales del Nacional. Y el hombre, paseo, paseo. Cinco puntos ayer para Santiago. Batalla. Bueno, batalla. Batalla es un papayazo. Arrancó motivadito, pero después se diluyó y se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo hasta que desapareció del partido de batalla. Muy flojo el partido de batalla. Cuatro puntos para batalla. Cambindo. Gol de crack. Gol de calidad. Qué golazo de Cambindo. Después se comió uno que se vuelve una jugada y llega el segundo de Nacional, pues no es culpa de él. La culpa de él fue haberse comido el segundo. Pero digamos que convirtió un golazo, un gol de crack. Siete puntos para Cambindo. Ureña. Ureña ingresó para darle mayor capacidad de marca a la América. Pero por el contrario, el boquete se volvió más grande. Ayer no tuvo claridad Ureña. Cinco puntos. Carrascal no puede ser suplente en América, sobre todo en estos partidos. No, entonces me van a decir, es que le ganó al Junior y le ganó al Nacional el año pasado sin Carrascal. ¿A cuál Junior y a cuál Nacional? Este era diferente. Carrascal ingresó y arregló a la América porque fue el que movió los tiempos. El que tuvo la pelota. Siete puntos para Carrascal. Aldair y los demás no los califico, pero bien por Aldair que se tiró para un costado. Fue la orden que le dieron. No estuvo como nueve. Y funcionó más el peruano. Colóquenle ustedes la calificación a Juan Cruz Real. Espero que se la pongan. Un abrazo para todos.